Este draft cero tiene en su centro, en su columna vertebral, la economía verde. Lo que queda claro ahora es que el resultado que los gobiernos principalmente del norte quieren en Río Más 20 es que se dé un mandato para desarrollar una serie de mecanismos, indicadores e instituciones de la economía verde. Entonces, ¿qué es la economía verde? Y sobre todo, ¿qué es la economía verde para ellos? Esto es el tema fundamental. Durante las discusiones previas a que aparezca el cero draft en Naciones Unidas, hubo mucha controversia en relación a qué significa la economía verde. Entonces, en vez de definir la economía verde y mostrar claramente lo que quieren, optaron por la vía de quedarse en la ambigüedad. La economía verde es una herramienta que contribuirá al desarrollo sostenible, pero ¿qué clase de herramienta es? No la definen. Lo que sí hacen es incluir en el draft cero todos los mecanismos concretos que sí quieren desarrollar. Entonces, nos quieren, quieren que nosotros demos un cheque en blanco para que, a nombre de una economía verde que no está definida en el draft cero, luego ellos hagan lo que quieren. Sin embargo, en un otro documento muy largo, de 600, 700 páginas, que se llama El reporte de la economía verde, del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, si se desarrolla claramente qué es lo que quieren con la economía verde e incluso cómo quieren aplicarla en los diferentes sectores. Agua, biodiversidad, pesca, agricultura, etc. En este documento, lo que se busca con la economía verde es tratar a la naturaleza como si fuera un capital. Lo que afirman es que la falla del capitalismo es que solamente tomó en cuenta el capital físico, material, de las herramientas, las máquinas y no incorporó a la naturaleza como parte del capital. Y que lo que se debe hacer ahora es valorizar en términos monetarios a la naturaleza para introducirla al mercado. La valorización y el ponerle precio a la naturaleza en cierta medida es algo que ya conocemos. La madera del bosque sale y tiene un precio. Pero lo nuevo en el planteamiento de la economía verde es que no solamente se busca ponerle precio a lo que diríamos es la parte ya muerta de la naturaleza, el objeto de la naturaleza, sino se le quiere poner precio a las funciones, a los procesos de la naturaleza. Por eso el objetivo fundamental de la economía verde son lo que se denominan los servicios de los ecosistemas, los servicios ambientales. Para ponerlo en términos muy simples, la mercantilización y privatización de la madera de los bosques existe en todos nuestros países. Pero ahora lo que quieren es privatizar y mercantilizar la capacidad de absorción de dióxido de carbono de un bosque para a partir de medirla, emitir bonos de carbono de los bosques y llevarlos al mercado. De forma tal que quienes no van a hacer reducciones de gases de efecto invernadero, compren esos bonos de carbono, puedan seguir contaminando sobre todo en países del norte y así se introduzca dentro de este proceso de mercantilización esta función de los bosques. Lo que ellos buscan es lo mismo, pero en todo este conjunto de servicios. Si vemos, están hablando de hasta la valorización y cómo introducir la polinización de las abejas, otras funciones de los ecosistemas, de las cuencas hidrográficas, en fin. Estamos hablando de un nuevo negocio multimillonario, pero este nuevo negocio, esta nueva fase del capitalismo para tratar de revertir su crisis económica va a generar un negocio virtual, porque es una ficción. Lo que vamos a ver nosotros negociándose en la bolsa, en los mercados, son papeles, papeles que nos dicen que uno es dueño de un bono de carbono, de un bono de la biodiversidad. Es muy ficticio, es introducir estas funciones a la naturaleza, al sistema financiero. Por eso se habla no solo de la mercantilización y privatización, sino de la financiación de la naturaleza. Como esta es una ficción, un invento, que no existe en la realidad, las grandes corporaciones necesitan de los gobiernos y necesitan de las Naciones Unidas para crear toda esta institucionalidad, porque no es un mercado que se maneja en sí mismo, no es el mercado de la ropa o de los zapatos o de los muebles, que independientemente de que un gobierno diga que sí, que existe o no existe, existe, porque es algo tangible. Esto no. Entonces ellos necesitan de crear este marco regulatorio, una institucionalidad, ciertos indicadores para provocar que haya una demanda. Y eso es lo que quieren en el Río Más 20. Requieren que las Naciones Unidas y los Estados acuerden que se va a lanzar este nuevo mecanismo. ¿Qué buscan con estos nuevos mecanismos? Superar la crisis de la tasa de ganancia del capitalismo, que todos sabemos está en picada después de lo que fue la crisis financiera del 2008. Pero es paradójico, quienes van a manejar la economía verde son los mismos bancos que fueron responsables de la crisis hipotecaria del 2008. O sea, a los responsables de ese desastre que fueron los subprimes y todo lo que se dio alrededor de la financiación de la vivienda, ahora le vamos a decir, te fue mal en ese negocio, hiciste un desastre, ahora te haces cargo de la financiación de los servicios ambientales y de la naturaleza. Este negocio en el largo tiempo no es sostenible. Es absolutamente falso que a través de ponerle precio a la naturaleza y a sus funciones la sociedad va a cuidar a la naturaleza, que es lo que ellos dicen. Lo que va a ocurrir, sí, es un nuevo proceso de apropiación de la naturaleza. Porque al entrar al mercado, lo que ocurre es que los que tienen plata compran, los que no tienen plata se quedan sin ese producto. Y si se desarrolla la economía verde, de aquí a 10, 20 años, veremos que la mayoría de los servicios de los ecosistemas están en muy pocas manos. Manos sobre todo de los sectores que se habrán hecho ricos, de las grandes corporaciones y de aquel sector de la población mundial que obviamente tiene más recursos para acceder a esto. Esto nos parece algo imposible de aceptar. Y por eso creemos que es necesario parar de la forma más contundente este plan que tiene el nombre de Economía Verde en Río Más 20.